Antes de empezar esto, antes de empezar este video, vamos a empezar con unos saluditos leves Yamilet Solórzano, muy buena onda, Pez del Infierno A ver si un día nos platicamos de lucha libre, nada más porque no supe de una máscara que ya la puse por allá Pero de lucha libre, la neta sé mucho Eduardo Iván González de León, Guanajuato Saludos carnal hasta León, Guanajuato Julia Beatriz, Julia Beatriz, Gamero Chávez Le encantó la vibra de Jesús, pero a Mr. Chacharas no lo pela Alex Aguirre, si te interesa también a ti la de whisky, la sabanita, lo que se dice Ponte en contacto, ya nada más sobre eso no hay problema Jonathan de San Diego, me ofreció su casa, me ofreció todo, muy buena onda Yo creo que un día vamos a ir por allá a chacharear José Bautista de Celaya, que te gustó la playera de la combi Que eres de Celaya, Guanajuato, voy a mandar unas botas para Celaya, Guanajuato Y si estás presente y te haces presente, te regalo esta playera y te la mando Pero si te haces presente en este video, si no, pues no Elisa Cisneros, también es pura buena vibra Lady Sab Que Lady ahorita en el otro programa que voy a subir, te voy a subir como empaqueto tus cosas José Sotelo Ese José Sotelo creo que me dijo de cosas y terminamos muy chistosamente y te mando un saludo Este, muy afectuoso, pero empezamos mal y ya Miguel Ortiz, vibra buena Samuel de la Rosa, Ciudad de México Sonido la cumbia Hasta San Luis Potosí, sonido la cumbia Que ese es buena, pura buena vibra Igual que Francisco Villa Selene Chávez, Selene Chávez, saludos Estado de México He estado buscando el nombre de tu esposo, se me olvidó Pero Selene, Selene, muchos saludos también Marcus, Marcus, que te diré Marcus Te mando muy buenas vibras carnal Cámara y acción Hey bandera, que tranza, pues después de estos buenos saludos Estamos ya aquí en la línea de Otay Estamos preparándonos para entrar Pues si nos vamos a reventar algo Ustedes van a ver, son las 4 de la mañana Este, me paren antes de eso Porque pues se tiene que arreglar uno y todo ese rollo Entonces este, pues vamos a ver cuántos nos reventamos Este, ya estamos formados Es lo bueno Y vamos a darle que es mole de olla Mole poblano Que se me antoja mucho el mole Entonces en versión rápida Después de ese antojo molezco Molezco, sí, ese antojo molezco Arre con la que barre Vámonos para Parece que traigo un piojo o algo así Por el estilo, me está dando mucha comezón Vámonos para El otro Laredo Carreo Y 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 ¡Gracias! 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 bandera, yo compré unos burritos y les voy a decir que show, cámara y acción bandera, ya bandera, ya le puse gasolina, le puse souvent, chequen, Am. un agua y algunas burritos, porque como les platicaba ¡Ya vamos llegando! bandera, hay que tener un dólar preparado para la entrada, un dólarcito, un buen dólar el primero que se va, bueno día señor, como está, gracias, el papelito, de los Swat medero, acá a tamaño jumbo, lleno de estos recuerdos y pues así luce el Swat Mid, así luce, la verdad que no se ve tanta gente la vaina está, cabrón, ya van dos, tres, la vaina está así para acá, allá hay un buen puesto de tenis, con lo cual yo siempre he dicho que se pelean porque abren toda la paca de tenis, no voy a grabar mucho porque se friquea la gente o sea, cuando están agarrando los tenis y todo, ya les voy a mostrar al final lo que agarré miren, watchen entonces lo vamos a agarrar y ahorita les muestro del lado del puesto, aquí, lo de allá es lo, lo, lo chido o sea, y esto todo es un deshuece de tenis todo esto es este, producto de ventas rezagadas producto de ventas de, si, de que no se han vendido y por ejemplo yo agarre estos perdón no vendo, pero pues ahí le va el, yo voy a decir los precios a dos dólares, agarre parejo, agarre parejo queremos vender el día de hoy con doña Mari si, pero adentro es otro piezo, otro precio doña si, si, si pero aquí es la oferta, aquí es el deshuece ay cabrón, yo me ando cayendo por al lado bueno, vamos a seguir agarrando después de hacer ventas tempraneras que no me, no pertenezco en ventas pero pero así es esto, carnalitos a ver bandera, escogí estos, bueno no escogí, estoy indeciso son unos rebook lo, el dato curioso es que, es mi número pero son rosas, son rosas bandera o sea, si soy yo, me gusta los floripondios y todo, pero los voy a comprar y a ver que tan atrevidos están porque pues la verdad están muy baratos y pues están de abajo, no, no, no traen desgaste el pantera rosa que los traía, no, no, no los uso mucho entonces este, los vamos a comprarlos como si fuera mucho dinero la verdad, porque estos están en el deshuece y este está bien barato entonces, vámonos doña Mari, estos dos dólares si en sus dos, en sus paquetes no te salieron pues este, ahorita es la primera compra y en este esta bolsa, esta bolsa y más o menos este compramos unos patines unos patines este y tenis de béisbol están suciositos, pero miren o sea, están nuevos pero ya saben que aquí más patines, miren, muy chistosos muy chistosos como color, ahorita que Frozen está de moda pero no dice nada de Frozen, sino similo el color este y están muy son Roller Derby del 2 al 11 y están muy muy padres compré gorras después espolvoreamos de gorras este, en lo que les voy mostrando y les espacio ubicaciones yo ahorita estoy encoronado aquí en San Diego simplemente no quiero que que mi bandera se por querer decir ah, voy y y este y voy a comprar y los voy a brincar no, también no se embarquen o sea, no yo prefiero pasarles tip porque pues yo no manejo lo que es la envidia yo no manejo lo que es la envidia y no andar diciendo que hay que los lugares que no voy a pasar ubicación porque van a venir yo no manejo este tipo de cosas pero si quiero aclarar que quiero este ee ee darles tips a los que más puedan porque si pasan ustedes así no se puede pasar por aduana simplemente hay otros métodos este es mi país y este es mi gente o sea compro y todo se puede pasar métodos top secret pero yo se los puedo decir no al aire ahorita sino que pues en privado les puedo decir que rollo compre un lote de mochilas axis todo esto es puro mochilaje puro mochilaje axis bueno se nos va se va a hacer se va a hacer muy largo esto y así voy a estar mostrando ahí no quise ver la compra ni nada porque pues vamos a dejar a la doña porque al rato nos a lo mejor se pueden molestar por los videos que es bien buena onda la persona pero no quiero arriesgarme entonces vamos a seguir chachareando bandera tricolor acabo de ver unos patrines de hielo pero lo interesante es que son antiguos miren el que valora las cosas antiguas va a saber que es antiguo pues no sabes no sabes esto es esto es esto es antiguo tenemos unos tenis condición impecable Reebok pero número gigantesco y modelo como medio sansurrón que talla son y bandera ahorita compramos estos patines este antiguos estos patines muy 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 bonitos este son como de los cincuentas se acuerdan de la película de náufrago que le duele una muela y se la de wilson y se quita una muela pues con este te das un chingazo y lo único que te vas a quitar es toda la dentadura carnales porque están pesados imagínense imagínense no hombre no 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 una cosa bien poderosa con presos y porque estoy comprando mucho mucho spike de béisbol porque mi tiendita que tenemos ya ya se acabó mucho los 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 zapatos entonces necesito que surtir estoy mostrando como surto de mercancía sale cámara y acción cuando voy a surtir los lo que le digo tenis spike y todo de béisbol primero ando comprando en los lugares que hay tenis y ya después ya nos vamos a chacharear entonces ejemplo estos están magníficos pero son como del cuarenta mil o sea un pie extremadamente grande vamos a checar ahorita les informo que royal ya vi unos desde aquí vi unos chicos chicos zapatos chiquense el número igual estos no se los pusieron nada están nuevos nfl 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 entre más no sé qué no van a salir no van a salir tenemos unos under hammer que están como como medios medios no pasables tachones de metal tachones de metal y banderas aguitas uno los quiere porque se hacen llegadas y en las ligas de aquí estos tenemos unos unos zapatos unos zapatos de marca marca que estos no son conocidos tenemos unos unos shimano si encuentro el otro me lo llevo estos son de zapatillas zapatillas como se llama de ciclismo pero ya son un poco antiguas entonces ojalá que no me lo encuentre para no llevármela o sea esto es una pena no llevarme estos pero les digo 13 del 13 nuevos y estos están peor son de ciclismo puede ser del 15 o 16 entonces este nada mas llevo este guatito este guatito guatito es el tambalachito es la el lotecito es el el puñito es lo escogidito todo con lo que cabe con hito objetivo vamos a suceder aquí que aquí siempre llega marca muy buena entonces este es el objetivo nada mas que ya ya como se llama ya están apartando toda la merca miren esta gente que venden en Tijuana hay a un 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 Gracias por ver el video.